Las ofensas se envíen, se envíen Así, así Y muchas veces en la cabeza nada yo no quiero ir en esa casa Yo estresando a mi guitarra, exigiendo el golpe Las ofensas son la fuerza que alimento mientras te ves ¿La saben? ¿La saben? ¿Vale? 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 ¿No me gusta hacer de mí? Eso Con este lado cantamos, dice Las siguientes van y vienen y la vida es muy ventajosa Las amigas las hemos cansado, llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa ¡Échense un grito! ¡Vale! Para la transformación vieja, joven y banquista en mi canal Muchas gracias por esta noche ¿Dónde están? Todos los ojos de la cuadra con nosotros A ver si siento Dice Dice que mucho es el frío, pero no es todo el actual. ¡Eso y eso! Dame bien mi bici, venga, que nunca se me ha dado. Dibujense que no olvides que no es con mis hijos. Dice que aunque ahora ya comemos carne en el plato, siempre hay frijoles. ¡Es correcto! Dice que... ...de palabra, primavera, estén manón... ¡Eso! ¡Epa! Dice... ...que por mi huelga, con recenzar,ั tego viene solo la negra... ¡Sígueme! Llamé bestias, ayamimo, y gracias por las atenciones... Dice... ...agireste con mi corri Sustain, hijo ¿y qué ¡Ves gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!